En este máster vas a aprender cómo se puede abordar un proyecto de cooperación y desarrollo apoyándote en otro montón de disciplinas que te van a resultar complementarias a la que tú traes. En concreto, en la asignatura de energía te enseñaremos a abordar cómo se dan servicios básicos de energía a la población que no tiene acceso a ella.